Andan diciendo que ya nos quieren votar Que los latinos somos unos criminales Que las fronteras ya no dejarán pasar Les estorbamos y les quitamos los jales Con gran desprecio andan diciendo por ahí Que están cansados ya de tantos ilegales Que Donald Trump a presidente va a llegar Que va a salvar a este país de tantos males Como quisiera verlos ellos trabajar Como le tope un verdadero mexicano En construcción o restaurante nos da igual A los trabajos jamás nunca nos rajamos Si el trabajar eso nos hace criminales Los criminales por usted pues no votamos Usted bien sabe que allá no podrá llegar Que necesita del apoyo del hispano Con sus insultos no sé a dónde irá llegar Con su racismo y con sus malos comentarios Llegué a donde llegué la verdad eso me da igual Lo que ha logrado que latinos nos unamos A presidente no creo que vaya a llegar Somos millones que ya somos ciudadanos Y nuestro voto usted lo va a necesitar Y lo ha perdido por el hecho de insultarnos En este mundo nadie somos ilegales Son los gobiernos los que ponen divisiones Y a presidente no creo que vaya a llegar Ya lo imagino dividiendo las naciones Y en estos tiempos es difícil tener paz Con su actitud solo ocasionará la guerra Hoy más que nunca los latinos se unirán Y lucharemos pa' que quede bien afuera Dice que América es solo del río pa' acá ¿Cómo decirle que está bien equivocado? Que Sudamérica, México y Canadá Siempre han formado el continente americano Al escucharlo viera qué risa me da Porque parece que usted nunca fue educado Con su dinero todo lo quiere comprar Por esta vez ya le falló con el hispano Ser inmigrante no me hace ser criminal Con sus discursos usted me ha estado insultando Y ya de tanto que lo tomo personal Porque he ofendido a mis hermanos los hispanos Que han ayudado a este país a progresar Deje de decirle que no todos somos malos Solo venimos acá para progresar Y en el trabajo viera como la rifamos A Jorge Ramos usted lo mandó sacar No tenga miedo, no se sienta acorralado Esas preguntas usted debe contestar No sea cobarde que lo estamos esperando Tarde o temprano usted se ha de disculpar De tanta peste que su boca está sacando Viva su vida y déjenos vivir en paz No nos gobiernan lo decimos los hispanos En este mundo nadie somos ilegales Son los gobiernos los que ponen divisiones Y a presidente no creo que vaya a llegar Ya lo imagino dividiendo las naciones En estos tiempos es difícil tener paz Con su actitud solo ocasionará la guerra Hoy más que nunca los latinos se unirán Y lucharemos pa' que quede bien afuera ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!